... Zona de 16 y diagonal 73. Aquí se encuentra la escuela primaria número 10, en la cual funciona a su vez la escuela secundaria número 70. Los alumnos en señal de protesta hoy decidieron salir a la calle. Nosotros hace más de tres años que estamos en conflicto porque compartimos el edificio con la escuela primaria número 10. Damos clases en seis aulas de Durlock arriba, que tienen agujeros de aula a aula, las estufas hace poco las habían arreglado pero se volvieron a romper, las condiciones sanitarias son deplorables, los baños están tapados, no hay papel, las ventanas y las luces están en riesgo de derrumbe, hay grietas en los techos.